Hola suscriptores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro con mi amigo Dostin, que en el capítulo cuando les enseñé del ventilador, pues hoy me encuentro aquí. Creo que no lo han visto, pero si no me lo creen, él es mi amigo del video del ProSandoval. Búsquenlo en YouTube. Somos amigos. Ahora nuestro título ya cambió. No, se va a llamar Lupita ProSandoval. Así se va a llamar, pues porque hoy como hoy yo estoy aquí suscriptores, pues la verdad, pues como hoy estoy aquí suscriptores, pues les voy a presentar a mi amigo el ProSandoval. Hola amigos, que vean mi canal porque ya me he subido, pero sí voy a subir, cada día ya voy a subir. Y les recomiendo, suscríbanse a mi canal porque está ahí chido mi canal. Yo subo cosas así, de Minecraft o así. ¿Verdad? Sí, suscríbanse por favor. No tengo tantos likes. Ya lo escucharon. Igual como yo, que yo grabo ventiladores de techo y mi canal se llama Generadores Caseros de Lupita, para mí, igual quiero que nos apoyen a los dos con muchos likes y les den todo su apoyo, como a Diki, Duki, Dali, que le dan todos esos likes. Quiero que rompan esa mierda de cien mil likes para mi amigo Dosin, que es el ProSandoval, que graba sus videos y para mí. Y que tengamos la cosa esa de oro de YouTube. Sí, por favor, si podemos, que lleguemos a los cien mil likes y grabaremos un video en el cual yo voy a su casa y grabaré un ventilador que tiene él. Y no solo eso, además lo presentaré, pero no lo voy a enseñar, va a hablar él. Nos despedimos. Adiós. Generadores Caseros de Lupita Pame, busquen mi video. El ProSandoval, busquen mi video. Gracias.